Hola, muy buenas, muy buenas. Bueno, aquí es de mañana y bueno, aquí hice un speedpaint rápido y sí, esta es la ruleta challenge y este video va a ser más corto porque se supone que había hecho una, esto ya lo había grabado, bueno, no grabado, más bien se supone que había iniciado a grabar haciendo dibujos, pero entonces me di cuenta de que la grabación estaba mal hecha por una cuestión del tamaño, como que, ay, sí, ahora qué pelejada es este. Entonces tuve que borrar la grabación, después iniciar, pero ya con el dibujo ya hecho y bueno, ya con el tamaño del video ya bien hecho, o sea, pantalla completa porque la grabación en la que aparecía mi dibujo, o sea, en la que aparecía yo dibujando esto, haciendo el dibujo este, el tamaño, o sea, no aparcaba toda la pantalla, entonces se parecía raro, así como si fuera el tamaño, básicamente el tamaño de la ventana de cuando fue el Sims 3, y yo como que se me quedé muy pendeja con eso, así que, bueno, así que aquí, siendo el ruleta challenge, que es el, ay, ¿cómo era? ¿qué se llama este youtuber? Happy's Coffee o algo así, sí, Happy's Coffee que hice este challenge y estos youtubers que hacen pintores también hicieron este challenge, así que yo también decidí hacerlo. Este lo decidí hacer con un personaje de un proyecto, de uno de mis proyectos, se llama Kateri, y bueno, es un proyecto llamado Zyos, el caso que decidí hacerlo con ella, en vez de meterme a ser un personaje medio bien raro, eso. Bueno, digamos que aquí lo que hice fue un estilo así, tipo negro y colores, sombras negras y colores saturados, no sé cómo se llama ese estilo, pero seguramente algunos de ustedes lo han visto en algunos fanarts, no sé, creo que es así, creo que por lo menos así fue como bien, ya sé, no sé, es un estilo, un tipo de estilo de dibujo, el caso, el caso es que, como verán, me salieron puros, puros colores verdes, y aparte hay aún, creo que este ruleta challenge yo hice mal, porque, o sea, en vez de colorear la piel, con uno de los colores que me tocó, decidí hacer, ya ponerlo todo blanco, porque creo que el blanco sí lo puedes utilizar, o sea, es infinito, por lo menos con la piel, ya con esto que realmente, en el diseño de Kateri, como pueden ver, estas cositas de aquí que puse de color verde son blancas, pero, bueno, las puse de color verde, como sea, lo puse con uno de los colores que me tocó, mientras que el color ese que era como marrón, muy, muy, muy oscuro, decidí no usarlo, decidí usarlo en el fondo, así que técnicamente cuenta, ¿no? Aunque, bueno, de todas maneras, como que el fondo no, ya verá más tarde que el fondo no, ese marrón, ese marrón oscuro también lo utilicé en el panel lineal este, pero ya más tarde cuando ustedes, o sea, cuando el video está un poco más avanzado, y aparte lo usé también en el fondo, y otros colores también, y bueno, y, o sea, este Rutgers Challenge supone que te tocan colores random, y eso, hay unos youtubers que les tocaron colores incombinables, y el dibujo les tocó muy feo, hay otros que tuvieron mejor suerte, les tocaron colores que sí combinan, o por lo menos que no se vean raros juntos en el dibujo, y además, este, incluso hay youtubers que les tocan, o sea, en mi caso me tocó puro, puro, puro verde con amarillo y marrón, más o menos, bueno, casi tuve suerte, pues me, un poquito de suerte, porque esto sí, sí se ve combinado, aunque Catherine se ve un poco rara verlo así, digo, o sea, normalmente ya no es, ya no es, el color que todavía no lo tiene así, sino que lo tiene de un dorado así, oscuro, no sé, no sé, metálico, y aquí aparece con un color, con un rubio así, no sé, amarillo girasol, amarillo fuerte, amarillo dorado claro, no sé cómo se dice, y ahí me pueden, y ahí me ven, como ven, ya puse mi línea así, ahí, ya puse mi línea así todo marrón, pero, pero, así, y ahora mismo tuve que corregir, porque puse en la parte de color, hay unas sombras negras que puse, que obviamente no venía con el linear, y ahora las voy a corregir, y como pueden ver, intenté hacer el fondo, pero, como que no me salía como quería, así que más tarde, o sea, guardé, guardé el archivo, con el fondo así transparente, y después, lo abrí en el jean para, pues, hacer un fondo un poco más estilizado, y eso, porque intenté hacerlo en el site, no entiendo por qué el paint design no tiene para hacer, para hacer formitas como lo tiene el paint, o sea, no sé por qué, pero yo desearía que existiera un programa así de pintura, que sea, que sea como el paint on site, pero que a la vez tenga esas herramientas de poner formitas, y eso, como con el paint, bueno, creo que sí los hay, solo que son un poco más experimentados, entonces me confundo, no sé, por ejemplo, creo, yo uso photoshop, bueno, no sé si photoshop, o si, no sé, otros, hay otros programas allí, que son más, ya saben, más, tienen más, más herramientas para profesionales, mientras que yo aquí estoy usando el paint on site, que, y el gym, con que mejor se me da, por así decirlo, y entonces, muy pocas veces uso paint, pero es que el paint lo uso para hacer memes y esas cosas, y, o sea, memes, yo decía, esas cosas que llaman momos, no los memes animados, porque los memes animados, obvio que los hago con el site y con el gym, hablando de memes animados, hace tiempo que no, que no hago uno, estaba pensando en hacer uno, como era que se me dio el nombre, pero, yo decía, sobre si hacerlo, con qué, no sé por qué, a ver, el meme quedaría perfecto tanto con, no, mis personajes de site, o con los personajes de Tawitshack, o sea, no sé, este índice es allí, pero ya, el, quién, el cual ya voy a utilizar, ya, ya lo veremos cuando, cuando suba dicho video a YouTube, si es que lo quiero subir, y, bueno, aquí me pueden ver ya, y cometí una pendejada allí, pensando, o sea, agarré el site, le clic al, al seleccionar color, pero, o sea, todos los programas diferentes, vaya, estupida, ¿no? Bueno, entonces, y ahora sí les sirvió, le hice, le hice un screenshot allí, o sea, agarré el color, y ahora sí, ahora sí estoy diciendo el fondo allí como quería, así más estilizado, así más bonito, y eso, y, bueno, digamos que este es como un rulete challenge, bueno, no sé si me quedó, no sé si es fake, porque, porque, bueno, básicamente, todos los colores que me mandaron, y el blanco supone que es free use, así que, así que, ya, 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 aquí el sistema, o sea, vale, no, ok, no, ah, bueno, y ahí pongo mi firma, y guardo el archivo, y eso, y, bueno, ese fue un video, y espero que les haya gustado, así que nos vemos en otro video, este fue el rulete challenge, y adiós.